Hola chicas, ¿cómo están? En el episodio de Té y Devocional de hoy vamos a estar hablando sobre los desafíos de una madre. Va a estar con nosotros una invitada especial, Jennifer Reina de Madres 4x4, y vamos a estar platicando de cómo poder ganarle a estos desafíos de ser madre. Así que bueno, bienvenidas, bienvenidas, pásenle. A como se van conectando, por favor déjenme saber su nombre y su país. Donde se están conectando. Yo estoy aquí en Houston. Hoy estamos ya listas para poder compartirles esto que Dios ponía en mi corazón. Jennifer es una coach de familia y ella tiene esta gran página de Madres 4x4 donde ella comparte tantos tips sobre la crianza. Y es realmente un honor poder tenerla con nosotros en este día. Voy a ver si la podemos traer aquí a nuestra pantalla. Para poder empezar la conversación. Gracias a todos los que se están conectando. Jennifer, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. Gracias por estar aquí. Un placer para mí estar con tu comunidad en esta tarde. Para nosotros es noche, pero siempre me tocaba verte a veces en delay. Y porque estaba trabajando en el momento que tú hacías los slides. Así que hoy me toca disfrutármelo. Sí, sí, qué bien. Sí, me sentí un poco rara en la mañana también. Había unas chicas que me dijeron, ¿qué pasa con él? Ah, es que ya estábamos tan acostumbradas a la rutina, ¿verdad? Claro, claro. Ay, bueno. Jennifer, gracias por acceder a darnos un poquito de toda esa sabiduría que nos compartes. Me encanta todo lo que compartes en tu página aquí por Instagram. Realmente a veces me hace reflexionar de cómo poder mejorar. Y yo creo que ese es el corazón de esta conversación que quería tener contigo, de cómo poder ganarle a estos desafíos que tenemos como mamás. Porque todas tenemos diferentes desafíos, muchos que se parecen, ¿verdad? Y quería platicar estos temas sencillos, pero a veces a través de esas conversaciones Dios nos revela algo que podemos implementar en nuestra vida. Y bueno, te voy a dejar que nos cuentes un poquito de dónde vives, de tu familia y de lo que te gusta compartir a través de tu página. Bueno, pues gracias por esta invitación, Belinda. Así como decías al inicio, habíamos tratado de agendar, pero el tiempo de Dios es perfecto, así que aquí estamos. Bueno, pues mi nombre es Jennifer Reina, soy psicóloga de profesión. Soy mamá de un príncipe de seis años. Estoy felizmente casada con mi príncipe azul de película, pero versión de la realidad. Y bueno, pues mi madre es 4x4 nace precisamente cuando yo quedo embarazada. Quedé embarazada al mismo tiempo con varias amigas y familiares, de hecho. Y de hecho nosotros los 4 somos 4 hermanos de padre y madre y los 4 estábamos embarazadas al mismo tiempo. Los barrones, las esposas y yo. Y para hacer comunidad con todas esas preguntas que nos surgen como madre primeriza y todo aquello, pues yo decidí hacer un grupo de WhatsApp. Y ahí compartíamos preguntas o dónde tú compraste esto, dónde tú compraste aquello. Eso era muy de información, ¿verdad? Y como tener a la mano lo que nosotras hacíamos en ese momento. Sin embargo, los propósitos de Dios, pues van tomando forma a la medida que nosotros decimos, sí, aquí estoy. Entonces, una amiga me dice, ¿y por qué tú que eres psicóloga? ¿Por qué tú no compartes esa información que tú nos compartes en el grupo? ¿Por qué no la comparten las redes? Y en ese momento era como que Facebook, pero yo no tenía Facebook. Después llegó Instagram y ella seguía insistiendo, óyeme, créate el Instagram, no sé cuánto. Bueno, me creé el Instagram y empezó como, llevaba otro nombre, de hecho se llamaba Ser Mujer, pero enfocado en todos los roles de ser mamá, ser esposa, ser hija, ser amiga. Pero tú sabes como cuando llega un momento que tú no tienes identidad, que lo que tú estás haciendo es como que le falta algo. Y empecé yo a decirle a mi esposo, oye, me siento como que quiero cambiarle el nombre, pero no sé ni siquiera cuál, no sé cuánto. Y él me dice un día, no, porque definitivamente es que las madres son todoterreno. Y él mismo se queda así y me dice, ese es el nombre, ese es el nombre, ese es el nombre. Entonces ahí pues tuve una remodelación de la página, sacamos el logo, como que ya la formalizamos un poco. Pero seguía con todas las preguntas, muchas preguntas, aunque soy psicóloga, pues mi fuerte es en el área organizacional, no propiamente en la clínica. Y había muchas preguntas como madre primeriza de que es común lidiar con tal o cual cosa. Y bueno, muchas cosas que me llevaron a seguirme capacitando para poder entonces yo tener las herramientas. Y lo que hacía era que las compartía, las herramientas que yo necesitaba y que yo las aplicaba. Entonces las compartía a través de las redes. Y ahí entonces me certifiqué como coach, me certifiqué como educadora de padres en disciplina positiva. Y bueno, para poder apoyar mi maternidad, yo digo que esas son herramientas que uno va poniendo en su aljaba. Sí, qué importante, porque yo creo que hoy en día, sabes, yo creo a veces los padres de uno hicieron lo mejor con lo que ellos tenían, ¿verdad? Pero sí tenían como un poco, pocas cosas. Y hoy en día tenemos tantas herramientas, tanta información. Y si no mejoramos en esta área como padres es porque no queremos, ¿verdad? Así mismo. Porque hay mucho de donde podemos aprender. Y yo pienso que este rol de ser padres, de estar activamente con los hijos cada día, yo siempre digo que ese es mi primer ministerio. Fuera de todo lo otro que hago, mi primer ministerio es mi hogar, porque ese es mi legado. Ese es el legado que estamos dejando y es una de las áreas donde más me gusta crecer. Mi deseo es que cuando mis hijos crezcan, ellos tengan una buena memoria. Buen concepto. Ajá, que ellos se vayan con un buen sabor de boca. Que digan, wow, mi niñez, mis papás realmente hicieron lo mejor y yo creo que una de las maneras es capacitarnos en este tema que es la crianza. Yo sé que tú compartes mucho sobre eso. Entonces vamos a empezar con las preguntas hoy en día. Muchas gracias a todas las que se están conectando. Aquí veo algunos comentarios. Vi, dice, saludos para las dos, son de bendición. Gracias por conectarte. A Adreina, dice, excelente. Gracias, puro amor de Dios. Dice, excelente tema. Muchas bendiciones. Gracias, muchachas. Gracias por conectarse. Y vamos a empezar con las preguntas. La primera que te quería decir o preguntar es, ¿tienes algunos consejos para ser una mamá paciente? Yo creo que yo no soy la única, ¿verdad? Que lidia con esto de que queremos ser mamás así. A veces yo veo gente que anda en la tienda, ¡ay, amor, corazón! Y yo digo, ¡ay, se dan de verdad así en todo tiempo cuando están allí de compras! Porque yo creo que todos tenemos esa idea de poder responder en amor, con compasión. Pero a veces las presiones del día y todo lo que pasa nos hace que a veces descarguemos nuestras emociones hacia los que están allí, que son principalmente nuestros hijos. ¿Qué consejos nos das en esta área? Mira, realmente yo me río porque muchas madres a veces sí me escriben y me dicen, ¡ay, yo sé que a ti no te pasa eso! Y yo me río como, o sea, ¡claro que me pasa! Porque lo mejor es entender que hay una naturaleza que nosotros tenemos ahí. Y como dice la palabra, el aguijón ahí que está detrás de mí, siempre recordándome hacia dónde yo tengo que ir. Entonces, mi primer consejo es que nosotros podamos ir siempre a la cruz y reconocer ahí nuestras fallas, nuestras rebeliones, nuestros problemas, porque a veces nosotros no queremos tener tal o cual cosa, pero venimos con eso de nuestras casas. O las vivencias que hemos tenido a lo largo de los años nos han hecho ser así. Entonces, yo lo uso mucho eso, como siempre, ir a la cruz, aunque sea en ese mismo momento que me aireo, que me subí de forma inadecuada y nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros estamos siendo y lo que nosotros hacemos. Entonces, muchas veces yo quizás no me pueda dar cuenta, pero mi hijo a veces me dice, ¿y por qué tú me hablas en ese tono? O me dice, ¿y por qué tú me miras así? Porque a veces yo lo miro, dime, o sea, como, dime, porque te dicen, dime ese mami, y no te terminan de decir, o sea, dime. Entonces, a veces él me dice, ¿y por qué tú me hablas en ese tono? O, ¿y por qué tú me hablas así? Entonces, eso es un reflejo, es un espejo, y es una oportunidad de que yo pueda entonces reconocer y saber de que al final con mis fuerzas no voy a poder, porque es que, como tú decías, tenemos un entorno que nos presiona, que nos demanda, que nos exprime. Entonces, nosotros tenemos que entender que no es con nuestras fuerzas. Por eso, ir a la cruz siempre va a ser mi primer consejo. Y si tuviera que ponerte nombres para estos consejos, o enumerar los consejos, el segundo sería trabajar en tu sanidad interior. De hecho, yo siempre comparto que llegué a la disciplina positiva porque tuve una vivencia con mi hijo muy fuerte cuando él tenía casi dos años, y yo estaba pasando por muchos procesos, pero sobre todo por una depresión postparto, no controlada, no manejada, no la conocía hasta que alguien la identificó. Mi pastor me dijo, oye, lo que tú tienes es esto, por lo que venía viviendo, pero para mí era algo nuevo completamente. Siéndonos en la maternidad, muchísimas situaciones, o sea, y todo eso yo lo descargaba en él, o con él más bien. Entonces, fue esa vivencia de ese día que le di a tal punto que los dos nos tiramos al suelo a llorar porque no podíamos más. Entonces, ahí yo le dije, oye, mi señor, necesito un cambio, necesito algo diferente. Entonces, ese trabajar en tu sanidad interior, esa exposición, ¿verdad?, de que tú estás buscando, pero al final tú te estás encontrando a ti, estás encontrando tus baches, estás encontrando tus sombras, pues te da la oportunidad de tú sanar ese corazón, porque de hecho hay un reto que yo tengo que se llama así mismo, el corazón de una madre, y todo lo que nosotros somos o hacemos, más sale del corazón, porque la misma palabra lo dice el proverbio, cuál es el pensamiento del hombre que es el corazón, tal es él. Entonces, yo tengo que primero sanar mi corazón para yo entonces poder decir, estoy haciendo un buen proceso de crianza o en su defecto estoy siendo una mamá paciente. Y otro punto que, aunque quizás lo abordemos más adelante, es nosotras poder sacar ese tiempo para nosotras, para poder drenar las emociones del día a día, porque vivimos en un patín desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Entonces, muchas veces, bueno, de hecho hoy hablaba de eso en la publicación, que la prisa es el enemigo de la crianza. Entonces, nosotros queremos ser buenas madres, pero oye, andamos rápido y respondemos rápido o actuamos rápido y no nos detenemos a vivir, a bajarle esa intensidad para nosotros entonces poder ser más paciente, pero es cuando ese trabajo lo hemos hecho de manera interior y personal. Sí, muy cierto. ¿Sabes cómo platicabas? Me acordaba de mi propia jornada, muy similar a la tuya, de, bueno, no fue posparto, pero sí fue despresión, porque yo dejé, yo antes trabajaba fuera del hogar y transicionar a ahora estar en casa. Fue algo, fue una transición muy grande en mis emociones, en mis emociones. Yo me acuerdo que yo me sentía muy desvalorizada y Dios me tuvo que llevar por un proceso, igual como tú, todo ese proceso que no había yo sanado en mí, se manifestaba en ira, en rincón, en todas esas como emociones encontradas que yo traía, yo las descargaba en mi hijo y fue realmente hasta este punto donde uno dice, no, yo soy el problema, el problema no es mi hijo, no es que él hace rabietas, yo tengo que sanar, yo tengo que dejar que el Espíritu Santo examine mi interior y que me diga, estas áreas están mal y realmente sí es extremadamente importante esa sanidad interior para que todo eso que traemos, esa carga emocional, realmente Dios la empiece a procesar y podamos llegar a un tiempo de libertad y no de responder, verdad, tan rápidamente, qué excelentes consejos nos has dado. Sabes, hay otra cosa que quería platicar contigo, consejos para lidiar con la culpabilidad, en inglés decimos mom guilt, y yo he vivido esto porque, cuando yo trabajaba, yo quería estar en la casa, y luego ahora que estoy en la casa, quiero estar trabajando, y digo, bueno, Dios mío, nunca estoy contenta en el lugar, ¿cómo podemos llegar a ese punto donde decimos, no, estoy aquí y lo voy a disfrutar, habrá algunos consejos que nos puedes dar con esto de la culpabilidad? Claro, primero es reconocer que nunca se va, yo le dije una vez a una amiga, es que la culpa, y me dice, no, porque eso no, como que eso lo minimizó, yo le dije, óyeme, deja que tú seas mamá, que tú te vas a dar cuenta que en verdad, tú tienes que lidiar, o con una culpa, o con la otra, o sea, o tú estás, mira por ejemplo en mi caso, yo estoy trabajando en oficina de 8 a 5 de la tarde, a veces 6, 7 de la noche, y cuando llego, o sea, muchas veces mi hijo está durmiendo, entonces yo no tengo ese tiempo que quizás tú tienes de estar en casa, entonces es como tú dices, yo quiero estar ahí, pero tú quieres estar aquí donde yo estoy, entonces es esa inconformidad con lo que nosotros tenemos, con lo que muchas veces vivimos, con lo que somos, que nos hace sentirnos culpables, entonces lo primero que yo he trabajado, porque no es que se va, como le digo, es que tú la empiezas a manejar, es tú saber y bajar las expectativas que tú tengas de X o Y cosa, entonces ahí por ejemplo, si yo ahora estamos en verano, lo normal es que se hagan actividades de verano para los niños, pero nosotros por diferentes razones, no lo pudimos poner bien en un campamento de verano, ni tenemos el tiempo porque los dos trabajamos de sacarlo todos los días a un parque, a uno de estos, a uno de otros, entonces me empecé a sentir mal al inicio de mes, y yo decía, pero pobre Eli, se tendrá que sentir al menos, viendo a sus amiguitos que están quizá en el campamento, y él no, y yo empecé, ya tú sabes, ahí con los latigazos, yo me iba, no, qué mala madre, mira, tú tenía que prever eso, y no sé qué, y un día le dije, sabes que, es que mi realidad no es igual a las de ella, y yo tengo que empezar a bajar mis expectativas, yo no soy igual que Belinda, yo no soy igual que Rosanna, igual que Rosita, igual que Stephanie, que se me están conectando ahí, entonces en mi realidad, yo tengo que aceptarla, y como dicen dicho en inglés, embrace the mess, o sea, yo tengo que aceptar eso, y es parte de mí, y lidio entonces con eso, entonces lo primero es bajarle esas expectativas, que nosotros tenemos, y en función a mi realidad, las redes marcan muchísimas cosas, entonces yo tengo que empezar a traducir lo que yo veo, con mi realidad, oye, ella quedó muy linda después de tus pactos, entonces yo no me tengo que sentir culpable, porque quizás mi cuerpo no ha reaccionado, igual, porque no somos igual, entonces bajarle a esa expectativa, y aceptar mi realidad, en función a lo que yo tengo, a lo que yo soy, y la misma palabra dice, que Dios sabe de que yo tengo necesidad, entonces es importante nosotros también decirle, si no estoy donde quiero estar, o no tengo lo que quiero tener, entonces trabajar para llegar a eso, desde el asiento de que Dios conoce mi necesidad, porque a veces queremos tal o cual cosa, para satisfacer un deseo personal, o para llenar los ojos, en función a lo que quizás vemos, que otra persona tiene, pero Dios sabe de que yo realmente tengo necesidad, y si él sabe que yo tengo esa necesidad, y yo voy transparentemente delante de él, y le digo, oye, mira, me siento culpable, porque quiero estar en mi casa, entonces él me va a dar esa paz, porque él sabe que yo tengo necesidad de trabajar, entonces me va a dar esa paz, para aceptar mi realidad, entonces, es mucho de nosotros poder reconocerlo, pero también, qué te diría, no solamente reconocerlo, sino interiorizarlo, de que sí me está pasando eso, de que me siento culpable, de que cuando veo a otra persona haciendo tal o cual cosa, yo me siento culpable, o sea, es como esa, y como tú decías, lo tercero que te puedo decir, es tener como esa urgencia, de que si no estoy, cómo o dónde yo quiero estar, entonces trabajar para cambiar esa realidad, si yo sé que quiero mañana estar en casa, yo voy a afajarme dos o tres años, para lograr estar, tener lo que yo quiero, o sea, al final Dios también nos da la fortaleza, para nosotros poder alcanzar eso que anhelamos, y que ahí vayamos sacando un poco de una u otra culpa. Fíjate que ahorita que dices expectativa, me acordé que yo, porque yo soy bien buena para organizar cosas, y entonces cuando viene el verano, y cosas así, o aún de vacaciones, me gusta tener todo organizado, para poder maximizar todo, y uno a veces se pone unas expectativas, por lo que ves en las redes sociales, y me acuerdo que en una ocasión, no sé qué íbamos a hacer aquí, algo divertido, y los niños dijeron, pero es que no queremos ir, y yo dije, ¿qué? todo eso que yo hago, y me di cuenta, que lo estaba haciendo, porque me había puesto una expectativa, eso es lo que las mamás en verano hacen, y mis propios hijos decían, eso no queremos hacerlo, y yo dije, bueno, pues sí, todo esto es para ellos, entonces necesito también, una, bajar mis expectativas, pero también conocer, qué es, no, como decías ahí, ni tu vida, tu jornada es diferente a la mía, y entonces, lo que le funciona a otro, a veces, ni nos queda a nosotros, ¿verdad? Y estamos en eso, de esa culpabilidad, ay, yo no hago eso, como ella, pero realmente, a veces es tomar ese tiempo, de realmente conocer, a cuáles son, muy buenas expectativas, para nuestra familia, y también eso que dijiste, es de interiorizar, y yo creo que ahí, yo siempre, las invito aquí, a tener ese tiempo con Dios, y yo creo que como madres, es tan importante, porque, este, cuando venimos a Dios, y platicamos estas cosas, es una manera de sacar, ¿verdad? Todo ese, ese peso, que traemos sobre nosotros, hace poco, hablamos del yugo, y a veces nos ponemos yugos, que Dios nunca nos pidió llevar, y es tan importante, poder decir, Señor, me siento así, este, y ayúdame, ¿verdad? Ayúdame a hacer un plan, como decías tú, a trabajar duro ahorita, si lo que quiero es, ¿verdad? y salir, y hacer algo mejor, que excelente, se me están pasando aquí, los comentarios, chicas, porque está súper buena, esta plática, aquí alguien nos puso, por amor de Dios, dice, tenemos que pedir al Espíritu Santo, nos traiga juicio, y sabiduría, para criar a nuestros hijos, porque realmente, las madres no, traemos un mamal, bajo el brazo, así es, por eso estamos haciendo, estos en vivos, para poderles dar, algunas herramientas, algunas ideas, a ustedes, ahí veo, Antoinette, dice, muy cierto, justo, yo estoy en ese proceso, de sanar mi corazón, ese es el primer paso, Antoinette, saber que, que estás trabajando, hacia esto, aquí dice, Merlín López, buenos saludos, Tapachurpa, Chiapas, gracias, gracias por conectarse, gracias por estar aquí, eduquemos juntos, dice así, gracias, gracias por, por dejarnos saber, que les está gustando, esta conversación, oye Jennifer, cómo, cómo podremos, hablando de estas expectativas, que nos ponemos, cómo podemos disfrutar, nuestro tiempo en familia, habrá cosas sencillas, que podemos hacer, para realmente disfrutar, nuestro tiempo, cuando estamos con nuestros hijos, si, dijiste, mientras comentabas reciente, vivir tu realidad, realidad, o sea, al final, que también lo comenté al inicio, o sea, vivir tu realidad, es saber, qué le gusta a tu familia, y tu realidad, yo hablo mucho, de la identidad familiar, y de saber, cuál es el sello, que tiene tu familia, que no es el mismo, que tiene otra familia, así como yo no soy igual, de madre que tú, o mi familia, no es la misma que la tuya, no es lo mismo, entonces, nuestros gustos, también influyen, para saber, qué actividades, nosotros podemos, implementar en casa, y que disfrutemos, el estar juntos, por ejemplo, nosotros no somos, nada aventurero, porque yo no soy aventurera, entonces, mi hijo, tampoco es como que, muy aventurero, como que lo dele, lo seguro, mi esposo sí, pero él, usualmente no hace, ese tipo de actividades, sino que, vivimos como una, una vida tranquila, y de, si salimos de algo, a la playa, o a un mall, o al cine, o tal lo cual, pero nosotros, no hay mayor plenitud, que nosotros, sentarnos, a ver películas, con palomita, con helado, con chucherías, para comer, o sea, los tres juntos, en el mueble, y ahí, con ropa cómoda, que muchas veces, tú ni fotos puedes poner, porque tú estás tan cómoda, y en tu casa, nada que ver, para nosotros, eso es, lo máximo, y ninguna, muchas veces, lo pide los, los domingos, vamos a la casa, yo quiero ver televisión, o sea, a veces vamos a la iglesia, y dejamos al niño, con mi suegra, o con mi mamá, y él, ya no vamos para la casa, ya no vamos, porque él tiene esa expectativa, de estar con mamá, a ellos no le importa, si nosotros lo llevamos, a Disney, o lo traemos, a la playa, o sea, a ellos le importa, que realmente, el tiempo, con papá y mamá, sea de calidad, entonces, por eso, yo apunto mucho, a la identidad, de tu familia, si tu familia es aventurera, todas tus aventuras, todas tus salidas, y todo lo que, va a ayudarle, a crear esas memorias, pero si tu familia es una aventurera, lo que tú vas a traer, es trauma en tu casa, porque, sí, se van por una loma, y no le gusta, no sé cuánto, entonces, es mucho de apelar, a esa identidad familiar, y a esos gustos, de casa, para nosotros saber, qué disfruta mi familia, somos de ver películas, somos de salir al cine, somos de jugar, hay familias, que se la pasan, y yo lo veo a veces, en la red, y les digo, perdón, veo haciendo cualquier dinamio, yo pienso, y el reguero, que tiene que quedar de sabor, pero ellos están felices, sean felices, porque yo soy así, friki, como con el orden, y el sucio, y no sé cuánto, entonces, yo no lo voy a disfrutar, no es que yo no lo haga, pero nuestra plenitud familiar, no está ahí, entonces, es mucho de nosotros saber, qué le gusta a mi familia, con qué se divierte mi familia, cuál es la identidad, que tiene mi familia, somos aventureros, somos de cines, somos de montaña, somos de playa, o sea, qué nos gusta, y para eso, obviamente, hay que generar esos espacios, de conversación, en la mesa, cocinando, que vamos en el vehículo, y ahí yo empiezo a preguntar, para saber, cuáles son los gustos, de los miembros de mi familia, entonces, tengo que estar pendiente también, a escuchar, muchas veces, en el trasfondo, por ejemplo, mi hijo ama la playa, o sea, de que la ama, pero él no era así, y desde que nosotros empezamos a escucharlo, como, y vamos para la playa, y el domingo vamos para la playa, y tú te quedas como, y de dónde le empezó a nacer, esa, esa, como ese amor por la playa, hasta que descubrimos, que es que, él fue a una playa, que él puede tener control, de la playa, o sea, le da por las rodillas, y él se siente súper feliz, entonces, le gusta la playa, y que nos supimos eso, entonces, hemos empezado, a ir más a la playa, y más nosotros, porque estamos súper cerca, por ser un país tropical, estamos súper cerca de la playa, pero antes, eso no lo, no lo hacíamos, hasta que no identificamos, que realmente era un gusto que él tenía, era una apreciación buena que él tenía de eso, entonces, por eso es importante, escuchar a nuestros hijos, crear esos espacios de conversación, para saber que nos gusta, a cada uno como miembro de la familia. me gusta eso, esa frase, la identidad familiar, nunca había escuchado, llamarlo así, pero es exactamente eso, es decir, esto es, esta es nuestra identidad familiar, y ahorita que dices, de ver películas, y cosas así, yo creo que también, como que, te voy a dar un ejemplo, que nos pasó ahorita, con lo de la pandemia, que a nosotros nos encantaba ir al cine, pero así, ir al edificio, y comer las palomitas, en el cine, pero luego ya cuando cerró todo, este, ya no pudimos disfrutar eso, y tuvimos que reinventarnos, un poquito, con nuestra identidad familiar, y sabes que hicimos, nos pusimos a ver una serie, de los 80, aquí en la casa, y fueron, los mejores días que pasábamos, porque los niños estaban expectantes, cada tarde, ya vamos a ver la serie, y ya vamos a ver la serie, digo, fueron como 10 seasons, como bastantes capítulos, 200 y cuantos episodios que vimos, pero vimos toda la serie, desde principio a fin, y fue bien bonito, fue algo súper sencillo, donde nos sentábamos, y veíamos un programa súper sano, y no había palomitas, no había, que fuimos al cine, nos vimos todo en la pantalla grande, y nos reinventamos como familia, pero, pero si es tan importante poder, tomar ese, esos, como evaluaciones, de ir conociendo a nuestros hijos, y yo creo que también con la edad, van cambiando, verdad, las cosas que les gustan, y lo que podemos hacer, yo me acuerdo que cuando chiquitos, era todo, era así, ir a lugares donde se mojaban, y cosas así, ahora los puedo llevar al museo, porque lo puedan apreciar, y eso, eso me gusta más de a mí, y ellos también disfrutan mucho ahora, porque saben leer, y toda la cosa, entonces, yo creo que también con el tiempo, vamos a, vamos cambiando un poquito, de acuerdo a como todos van madurando, gracias por sus comentarios, chicas, dice aquí, Rosana, todo lo que hacemos como madre, es desde el corazón, no tenemos nada más para educar, sí, nuestro corazón nunca se equivoca, verdad, el corazón de la madre nunca se equivoca, y Dios nos da ese sentir de saber, aquí puedo empezar algo, Dios nos da esa dirección, dice Jen, Stephanie, dice maravilloso mensaje, gracias, lo que más juntos dice, nosotros vivimos en un apartamento, donde nos podemos poner a barbecue, pero nosotros los sábados ponemos salchichas en las estufas, y somos felices, ok, donde no podemos hacer barbecue, dice mis hijos aman este momento, sí, esas cosas tan simples, a veces nos complicamos tanto, verdad, y puede ser cosas tan simples, gracias por aportar, dice Eugenia, ay, entre, ay, entré un poco tarde, ok, no hay problema, aquí se va a quedar el video, para que lo vean y comparten, dice puro amor de Dios, casi siempre las cosas más sencillas, nos acercan más, mucho más a los gustos de nuestros hijos, así es, así es, cosas sencillas que podemos hacer, identificando lo que le gusta a nuestra familia, Jennifer, algunos consejos para hacer tiempo, como decíamos al principio, ese consejo, para nosotras, yo creo que uno no puede dar de un tanque vacío, entonces tenemos que ser intencionales para poder llenarnos de aquellas cosas que nos van a dar impulso para seguir sirviendo a nuestras familias, ¿es algún consejos que nos puedes dar hacia eso? Mira, quiero iniciar esta pregunta, asentándolo en la palabra, cuando dice en Mateo, que es un mandato, amarás al Señor como a ti mismo, y amarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y amarás, amarás al prójimo como a ti mismo, amarás al Señor con todo tu corazón, entonces para yo, yo digo que amo al Señor con todo mi corazón, perfecto, Él es mi Padre, Él es mi todo, todo aquello, pero yo tengo que amarme a mí, así como yo digo que amo al Señor, entonces cuando yo me amo yo, yo puedo amar a los demás, porque es el mandato, vas a amar al Señor, vas a amar al Señor como a ti mismo, vas a amar a los demás como a ti mismo, y ese reconocimiento de que nosotros necesitamos, como tú decías, yo le llamo la jarra, de hecho hay ejercicios que hablo acerca de llenar la jarra, de hacer esas cosas que a mí me hacen feliz, por ejemplo, hay madres que dicen, mira a mí me gusta leer un buen libro, pero ya no tengo tiempo, hay formas de leer un buen libro, y no decir que tú no tienes tiempo, a mí me gusta ir al salón sin tiempo definido, voy y me siento, me siento como en un spa, hay formas de lograr eso, ahora, ¿qué va a demandar de mí eso? Primero reconocer que lo necesito, porque es un mandato, tengo que amar a los otros como yo me amo yo, entonces yo tengo que amarme primero, y eso implica un cuidado en todas las áreas de tu vida, y lo segundo es buscar una red de apoyo, que tú puedas descansar, de que le dejo el niño quizás a mi mamá, o a mi hermano, o busco la forma, ¿verdad? con esa red de apoyo, para yo poder hacer, generar ese espacio para mí, y obviamente demandará, es lo tercero, mucha planificación, y mucha logística, para yo poderlo hacer, pero esa fuerza interior de tu querer hacerlo, tiene que estar permanente, para que tú lo puedas sacar el tiempo, porque si no somos muy propensos, hasta para ir al médico, Belinda, no tenemos tiempo para ir al médico, nosotras, pero que el niño va a, y tú corriendo, tengo que llevarlo a ver él, pero para nosotros, nos tratamos así, y lo último que hacemos, es ir al médico, entonces, ese amor propio, que muchas veces lo te diversan, con ese egocentrismo, ¿verdad? y ese ponerme en un pedestal, no estamos hablando de eso, estamos hablando de hacer pequeñas acciones, que me hagan generar bienestar, en mí, por ejemplo, hay madres que dicen, mira, yo lo que hago, lo que disfruto es, sentarme, tomarme un vaso de café, sin que me tenga, mami, 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 entonces, te va a costar, quizá costarte un chismatán, de levantarte un poquito más temprano, para tú lograr eso, entonces, es ese balance, de yo descubrir, qué quiero hacer, y cuándo lo puedo hacer, y para hacerlo, entonces, me asisto, de una red de apoyo, que pueda decir, sí, te aplaudo, de que tú estás haciendo, eso que tú quieres, yo voy a permitir, buscar tal cual la cita, porque, quiero, como que dejar, la idea bien cerrada, que ahorita, la dije mucho que, entonces, les decía, que esa parte de tú, buscar realmente, esa red de apoyo, es importantísimo, también eso que dijiste, de las pequeñas acciones, es entreprendente, así es, bueno, está aquí, en Mateo, 22, 37, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mundo, este es el primer mandamiento, como decíamos, o sea, yo lo amo, el Señor, él es mi todo, pero el segundo, dice, es semejante, entonces dice, amarás, a tu prójimo, como a ti mismo, entonces, nuestros hijos, son nuestro prójimo, nuestro esposo, son nuestro prójimo, tú eres mi prójimo, entonces, yo tengo que amarme yo, para yo poderte amar a ti, si no podemos decir, que somos, que amamos a nuestros hijos, que somos excelentes madres, cuando no sacamos un espacio, para nosotros, trabajarnos, y con pequeñas acciones, también fomentar, ese bienestar, emocional, espiritual, social, familiar, y todo lo demás, es importante nosotros, primero, reconocerlo, buscar la red de apoyo, establecer, esa planificación, sistemática, y muchas veces, le decía yo, a una madre, en estos días, y que va a depender, o sea, que tú necesitas, para lograr eso, y me dice, como un mes de planificación, para poder, no lograr, y yo, bueno, pues te tome el tiempo, que te tome, tú lo vas a hacer, tú vas a sacar, esas dos horas para ti, porque al final, aunque suene cliché, y muchas veces, lo hemos escuchado, pero si mamá está bien, los hijos, y la familia, también va a estar bien. Sí, es muy cierto, y qué interesante, que dijiste ese punto, de cómo a veces, cuidamos muy bien, por ejemplo, el hijo, que se enferma, y rápido, ¿verdad? al doctor, y yo les platicaba de eso, en un té devocional, de la importancia de, creo que fue, cuando hablamos de la mujer virtuosa, que la mujer virtuosa, es una que también se cuida, yo, yo les di mi testimonio, por años, tuve un tumor, que se estaba formando, en mi vientre, pero yo siempre llevaba, a los niños, al doctor, y yo misma no iba, y si yo hubiera, tomado, ese tiempo, no hubiera pasado, por toda esta jornada, gracias a Dios, Dios me sanó, pero, pero tenemos que también, tomar esas, ser, ser, no, no solo reactivas, sino, proactivas, en decir, voy a cuidar de mí, de este cuerpo, que Dios me ha dado, de mi mentalidad emocional, también, de tomar esos tiempos, lo que sea, porque a cada una, el refrigerio, es diferente, lo que te refresca a ti, a lo mejor no me refresca, lo que me renueva, es diferente, lo que te renueva, y es, otra vez, identificar, en nosotros, qué es lo que me renueva, y cómo puedo, planificarme, cómo puedo pedir ayuda, cómo puedo darle prioridad, para, para realmente, luego no lamentarme, exacto, estar, este, siempre proactiva, con, con esa área, yo creo que es, un área muy, muy importante, en nuestra vida, como madres, para finalizar, a Jennifer, quería preguntarte, si hay algunas cosas, unas prácticas, que te funcionan, para tu tiempo, devocional, con el Señor, yo sé que tú trabajas, fuera del hogar, yo les he dicho, a mi comunidad, que, por muchos años, yo ni leía la Biblia, porque no, no hacía tiempo, este, y mi tiempo, devocional, con el Señor, por muchos años, yo trabajé, fuera del hogar, 11 años, por muchos años, era, mientras yo manejaba, en mi carro, y Dios ahí, me hablaba, ahí, yo llegaba llorando, porque había escuchado, la voz de Dios, y no me senté, a leer mi Biblia, pero entonces, yo quería, simplemente preguntarte, habrá algunas cosas, que tú dices, esto me funciona a mí, este, ahorita, que estoy trabajando, fuera del hogar, para tener esos tiempos, con el Señor, claro, aunque, a veces, quizás, no se pueda, pero para tener, esos momentos, primero, hay que tener, el compromiso con el Señor, de que yo, quiero estar con Él, porque Él es mi fuente, porque Él es, lo que yo necesito, para criar, porque lo que necesito, para ser buena esposa, lo que necesito, para ser buena, colaboradora, en el ambiente, en el ambiente, laboral, entonces, esos espacios, hay que sacarlo, de donde tú, lo encuentres, entonces, para eso, quizás, levantarme, una hora antes, que toda mi familia, para nosotros, para yo poder, poder poner en contexto, mi vida espiritual, y alinear, mi día, para entonces, poder, hasta responder, hay días, donde quizás, yo no lo hago, y mi respuesta, a lo que pasa, quizás, mi hijo se queda, se quiere quedar más dormido, y ya yo estoy, verdad, un poquito más acelerada, pero, es grande la diferencia, cuando tú, buscas ese refrigerio, antes de empezar el día, porque, así mismo, como que, el día dice, déjame alinearme, porque, ya ella se alineó con el Señor, déjame alinearme, pero eso me resulta, despertarme una, al menos una hora antes, exponerme a la palabra, y entonces, ahí yo tengo, muchos postis, en el vehículo, o en mi trabajo, enfrente de la computadora, pongo que me salgan notificaciones, de leer la palabra, entonces, ya yo ahí, entro, o también sé, la fuente que sigo, entonces, busco seguir cuentas, que fomenten, esa, como es que te pongan, esa inquietud, de hacer algo, en lo espiritual, no simplemente, cuentas de artistas, o lo que fuera, sino que me expongo, a buscar, esos ambientes, también, por ejemplo, tengo un devocional, en mi, en mi, en mi trabajo, tengo un devocional, en mi casa, tengo un devocional, en el vehículo, en el celular, tengo un devocional, o a veces, pongo una, un, el celular, desde la aplicación, de la Biblia, o pongo un podcast, alusivo a la palabra, o sea, como buscar esos ambientes, y usar cualquier momento, cualquier momento, para tú adorar, y, así como tú, me ha pasado, que hay momentos, poderosos, de oración, en el carro, y que tú tienes que, durar un ratico, tú sabes, para limpiar, y todo lo demás, porque él, usa ese momento, y, y de verdad, te cuento esta, me gusta, yo, iba a un trabajo, iba a, o sea, cambié de trabajo, y el primer día, nos agarró un tráfico, pero que, yo no te puedo explicar, y yo iba, todo el camino, orando, porque era mi primer día, y yo me sentía tan mal, y yo, señor, no sé cuánto, y tú sabes, así, súper, súper emotiva, y todo aquello, y de pronto, como que yo sentí, como un fuego, y empecé a orar, pero, declarando bendición, declarando, o sea, fue, fue como un cambio, en la oración de lamento, a guerra espiritual, y yo pensé, ahí a orar, no sé cuándo, Belinda, ese mismo día, ese mismo día, alguien me llama, y me dice, no, mira, que se, que te, quiero hablar contigo, no sé qué, una situación, bueno, el caso es que yo le dije, bueno, yo le voy a hablar contigo sola, que mi esposo esté ahí, y cuando nos reunimos, en la tarde, al final del día, que él, la persona nos empieza a contar todo, lo que era, era un, el enemigo, había levantado, una calumnia, en contra de mí, y entonces, cuando mi esposo, fue quien dio la cara, y empezó a hablar, y todo aquello, cuando ya nos fuimos, que íbamos a la casa, yo le dije, le dije, óyeme, yo siento, que Dios me preparó, para este momento, esta mañana, en el vehículo, o sea, que a veces, nosotros somos, volvemos tan místicos, y creemos que, el ser espiritual, es diez horas, y el Espíritu Santo, y ven, padre, o sea, Dios lo que busca, es nuestro corazón, y no es, que ahora, no vayan a decir, no, Belinda y Jennifer, dijeron que, el devocional, mi amor, no, lo tienen que tener, no, sino de que, usemos esos espacios, que tenemos, cocinando, bueno, yo publiqué, de eso en estos días, y sin frí, o sea, tú estás arreglando, la sala, ahora, señor, ordena mi vida, padre, ordena, o sea, busca los espacios, tú estás fregando, es un hermoso momento, para te orar, porque a mí, particularmente, no me gusta fregar, entonces, yo ahí, lavando los trastes, empiezo, señor, sana mi corazón, límpiame, pero así mismo, tú sabes, usa los momentos, yo tenía un amigo, que decía, que cuando él estaba planchando, que no le gustaba planchar, decía, señor, planchame, y quítame todo, ponme así, señor, limpiecito, delante de ti, entonces, somos madres, y tenemos muchas cosas, entonces, qué bendiciones, que podamos usar, todos los momentos, que tenemos, para nosotros, levantar una oración al señor, y decirle, en aquí, aquí estoy, te necesito, tú eres mi fuente, o sea, a veces, también, las palabras, rebuscadas, no son las que dan, los resultados, en el corazón, decirle, oye, hoy me siento, pensaba que estoy con mi amigo, hoy me siento mal, señor, yo necesito de ti, o sea, y voy hablando en el vehículo, y cualquiera que piensa, que estamos solos, y qué le pasa a ella, pero yo estoy ahí, con mi amigo, entonces, él dijo en su palabra, que iba a dejar a uno, que iba a estar con nosotros, en todo el tiempo, y el Consolador, está ahí, para ti, mamá, cuando tú estás lactando, a medianoche, qué mejor momento, para tú decirle, oye, señor, mira el sacrificio, que estoy haciendo, dame fuerza, dame fortaleza, porque, ese es un momento, precioso, para tú estar en intimidad, con el señor, entonces, buscar la forma, ser creativo, exponerse a la palabra, despertarse más temprano, en los casos que sea necesario, y buscar cualquier momento, también, para adorar. Así es, ¿sabes Jennifer? La presencia de Dios, está en todo lugar, en todo lugar, entonces, es estar, es tener esa disponibilidad, a escuchar, lo que Dios, impone en nuestro corazón, es decir, aquí estoy, como decía, esta mamá, que está lactando, y ahí, tú puedes escuchar, la voz de Dios, ahí, tú estás sirviendo a tu familia, haciendo de comer, tú puedes platicar con Dios, y no perdernos, de esos momentos, donde, donde Dios, quiere hablarnos, aunque, a lo mejor, no me arrodillé, a lo mejor, no puse música, suavecita, pero Dios, puede hablarnos, en cualquier momento, que lindo testimonio, nos compartiste, ay, muchas gracias, por sus comentarios, voy a tratar de leer, algunos de ellos, dice María Maldonado, muy cierto, todos, tienen, muy cierto, todos, tienen en primer lugar, y no pensamos, en nosotras, con tantas cosas, que tenemos que hacer, sí, la importancia, de verdad, de cuidarnos, como nos decía Jennifer, amarnos, como a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, cepillos 12, dice Dios, siempre está atento, a nuestra necesidad, alabado, sea su nombre, amén, así es, puro amor de Dios, dice yo, hablo con el Señor, donde quiera que esté, y haciendo cualquier labor, por fin, la conversación con Dios, debe ser continua, Eugenia dice, amén, así hago yo, lavando trastes, y hasta en camino, en el carro, en momentos que tengo esa oportunidad, cualquier momento, gracias Eugenia, Adriana dice, rendirnos en todo tiempo, ante el Padre, sí, puro amor de Dios, para todo eso, el Señor nos envió al Consolador, así lo dice en su palabra, amén, gracias, gracias por, por todos sus comentarios, por estar aquí en este día, ya para finalizar, Jennifer, algún consejo, o algo que, nos quieres compartir, para poder ganarle, tus desafíos, de ser madre, bueno, entender que, todo pasa, quizás, hay muchas madres, que están en el desafío, de la lactancia, quizás, hay otras madres, que están en el desafío, de los dos años, quizás, hay otras madres, que están en el desafío, de la auto, autonomía, o independencia, de los hijos, de que, quieren hacer todo ello, o que están pasando, algún proceso, pero todo es temporal, y el Señor, lo bueno es que, Él nos asegura, estar con nosotros, en cada uno de los, de los momentos, de nuestras vidas, pero saber, que este, es un proceso, y que va a pasar, después, quizás, a los años, vamos a mirar, para atrás, cuando Él tenía 5, yo estaba desesperada, porque cumpliera 10, y ahora que tiene 10, quiero que sea bebé, o sea, saber que es, un proceso, y que va a pasar, que va a pasar, que tú, poco a poco, lo vas a ir, vas a ir, adquiriendo más, destreza, pero sobre todo, más, seguridad, en tu proceso, de maternidad, entonces, para afrentar, los desafíos, entender, que es un proceso, y lo segundo, y no menos importante, siempre, recurrir a la fuente, que es nuestro Señor, y que, promete, de hecho, hoy, hoy poníamos, en las historias, como Dios se manifiesta, para nosotros, siempre, constantemente, se manifiesta, Él es nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro consolador, nuestro ayudador, o sea, Él siempre está ahí, y saber que, para este proceso, de ser madre, es que no es nada fácil, pero Él fue que lo diseñó, entonces, aunque no vinimos con manual, ni los niños, ni nosotros, Él tiene el mejor manual, y es la palabra, entonces, hay que ir a la fuente, para recibir, esa instricción, del Señor. Y, qué hermoso, qué hermoso, este, esos consejos, es muy cierto, hoy, estoy terminando un libro, también, sobre la crianza, y ese libro, nos llevó, desde cuando están chiquitos, a cuando están grandes, y estoy ya casi, por acabarlo, y estaba ella, hablando, de cuando la mamá, llega a ese punto, donde, el nido vacío, donde ya no hay hijos, yo dije, wow, sí es cierto, un día voy a llegar allí, pero como estamos viviendo, tanto en nuestra época, a veces, ni, ni nos atrevemos, a pensar, que un día, vamos a llegar, a ese, a ese tiempo, dice, este, a, cepillos, dos millones, gracias, o que ambos juntos, dicen muchas gracias, bueno, muchas gracias chicas, Jennifer, nomás para finalizar, ¿dónde podemos encontrar más de ti, de lo que compartes, sobre la crianza? Bueno, a través de la cuenta, de Madres 4x4, ahí compartimos, yo digo que todo lo, toda nuestra cotidianidad, aplicada, con, a la luz de la palabra, y como nosotros podemos, usar la palabra para, también, crecer en, en diferentes áreas de nuestra vida, y de nuestra maternidad, estamos también, bueno, en la misma cuenta, en el link, pueden acceder, y ahí tenemos, diferentes recursos, pero sobre todo, también tenemos una comunidad, a través de, WhatsApp, y ahora, vamos a abrir, por cinco días, un canal, a través de Telegram, donde vamos a estar, compartiendo con Madres, va a ser, un reto, va a estar buenísimo, empieza el próximo lunes, así que pueden ir a la cuenta, y de ahí, obtener toda la información, vamos a estar, aprendiendo, a criar sin prisa, entonces, son cinco días, con cinco diferentes herramientas, de cómo nosotros, podemos aplicarla, en nuestra maternidad, y ahí mismo, en el link, también, podrán ver, nuestro canal de YouTube, que también tenemos, algunas actividades, que hemos, compartido por ahí, y próximamente, ya estamos preparando, algunos videos, informativos, sobre temas de crianza, y de maternidad, que le vamos a estar cargando, también a YouTube, así que, suscríbanse, para que, hay parecido, una YouTuber, y suscríbanse, y suscríbanse, y suscríbanse, ya están listas, la YouTube, y activen la campanita, tal cual, tal cual, entonces, bueno, ahí estamos, creo que ya es tiempo, de cerrar este live, porque nos estamos poniendo, muy chévere ahora, bueno, no, bueno, oye, Jennifer, de verdad, de verdad, que te admiro, porque eres una madre, cuatro por cuatro, no sé, cómo haces, todo lo que haces, y oro, que el Señor, fortalezca tu vida, y expande, tu visión, más grande, y que todo lo que hagas, prospere también, bueno, chicas, muchas, muchas gracias, por estar aquí, por todos sus comentarios, aquí vamos a dejar, el live grabado, para que lo puedan, repasar, o lo puedan también, compartir con alguien, pero si quieren conectarse, con Jennifer, bueno, aquí en Madres 4x4, ahí está el enlace, si quieren unirse, a ese, a ese reto de cinco días, por Telegram, vayan al enlace, en su perfil, y bueno, descubran todo lo que tenga Jennifer, allí en los destacados, y todos, los consejos, que ella da, pero bueno, Jennifer, muchas gracias, por su tiempo, gracias a ti, ha sido un privilegio, estar contigo, y muy, muy bonita, nuestra conversación, amén, muchísimas gracias, Belinda, por esta invitación, de verdad que, me honraste, con la invitación, así que, la tesoro, en el corazón, y sobre todo, la experiencia, de haber conversado, y compartido, con todas estas madres, aceptamos completamente a su orden, para servir, en lo que podamos ser de utilidad, bueno, muchas gracias, bueno chicas, que pasen una buena noche, un gran fin de semana, sigan, tratando de crecer, en esta área, como madres, y con Dios, podemos, escalar cualquier desafío, que venga a nuestra vida, bueno, amén, así es, hasta luego, adiós, bye, ¡Gracias!